Bienvenidos a una nueva misión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. A continuación, nuestros titulares. El tour de los resultados llevó obras concretas a todo el departamento. En esta misión, un resumen de la maratónica jornada. Empresarios y emprendedores boyacenses participarán en el Tecno Show, espacio para conectarse con las nuevas tecnologías. Exitosa firmatón de convenios por 131 mil millones de pesos para la construcción de vías, centros de salud, bancos de maquinaria agrícola, alimentación escolar, parques y entre otras obras. Legalizó el gobierno departamental para Boyacá en el 2018. Pues realmente es importante esta firma de estos convenios debido a que dinamiza nuestra economía, a que mejora calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestros niños, de nuestra comunidad. Convenio por 20 viviendas en la parte rural de nuestro municipio, al igual que unas salas de lectura, el convenio de maquinaria, el convenio PAE. Pues agradecidos con la gobernación porque me dieron alrededor de 800 millones de pesos para ampliar la pavimentación que en este momento estamos haciendo, llegando a mi población. Me voy muy feliz, agradecida infinitamente con el gobernador por el gesto tan bonito que tuvo de echarnos una manita. Realmente hoy es un día histórico, un día muy significativo porque conocemos y sabemos la causa que tiene el señor gobernador de poder llevar a la mayoría de los municipios obras concretas. Y hoy realmente estamos firmando convenios donde nos garantizan para que estas obras se realicen en cada una de las provincias del departamento de Boyacá. Tenemos 377 convenios dirigidos a fortalecer los sectores de educación, principalmente el sector rural, vivienda rural, maquinaria agrícola, el sector de infraestructura, el sector de salud, muy importante. Como lo decíamos, casi 44 mil millones de pesos de inversión en salud. Y hoy estamos cosechando con alegría lo que hemos venido cefrando con tanto esfuerzo. Crece en Boyacá y el centro oriente del país. OCAD Regional aprobó en presencia de la comunidad más de 200 mil millones de pesos para 15 proyectos. La aprobación total en una cifra muy importante el día de hoy de todos los proyectos, de todas las fuentes es de 271 mil millones de pesos. De los cuales de recursos de regalías del OCAD Centro Oriente fueron 184 mil millones de pesos. Del OCAD Departamental de Boyacá 36 mil millones de pesos y para un total aprobado de SGR 220 mil millones de pesos y apalancamiento por valor de 51 mil millones de pesos. Proyectos trascendentales como infraestructura vial, en educación, planes alimentarios del norte de Santander y Santander. Llegamos a un cumplimiento de nuestra meta que es el presupuesto del bienio en el centro oriente cerca al 43, 44 por ciento. Eso es un logro. En este OCAD nos aprobamos recursos por 184 mil millones de pesos en diversos sectores. Y esa es una excelente noticia para el campo, para los agricultores, para los productores de estas regiones tan lindas del país, para que saquen sus productos de forma más eficiente. Se logra entonces aprobación de proyectos fundamentales para todos los departamentos que conforman la región centro oriente. Destacamos la aprobación en el departamento norte de Santander del programa de alimentación escolar, que garantiza recursos para los niños el próximo año. ¡Ajúda! Inicia contrato Plan Boyacá Bicentenario. Gobierno Nacional prioriza proyectos y respalda la solicitud de recursos de vigencias futuras. Se va a llegar a un CONFIS para autorizar las vigencias futuras de ejecución de Alinvías, en el cual se le va a otorgar una autorización a Alinvías para firmar un convenio interadministrativo con la gobernación de Boyacá para invertir 240 mil millones de pesos en infraestructura vial del departamento de Boyacá como parte del Bicentenario. El gobernador de Boyacá ha decidido invertir en vías importantes del departamento para garantizar un mejoramiento en la competitividad, un mejoramiento de acceso a destinos turísticos antes no conocidos, con el propósito de que todos los boyacenses, todos los colombianos y personas de todo el mundo visiten el departamento de Boyacá, reconozcan la magia de sus paisajes, veamos nuestros lugares paradisiacos y excepcionales para hacer senderismo, practicar trekking, hacer acampar. El tour de los resultados llegó a su fin. Nairo Quintana acompañó la visita a Arcabuco, en donde promovió entornos educativos adecuados para cientos de niños. En la siguiente nota, un completo informe de la maratónica jornada del gobernador Carlos Amaya y la Selección Bicentenario. Es un orgullo estar acompañando al gobernador, pero más que acompañar al gobernador por estas obras tan magníficas para este municipio, es venir a acompañar a los habitantes, a los niños y decirles que va a haber un nuevo colegio aquí para ellos. Ellos son el futuro de nuestro departamento y tienen que ser bien educados. Estoy muy contento de poder aprobar este importante proyecto de tractores, de ludoteca, del parque, en regalías y ya venir a anunciarlos inmediatamente acá. Todo listo para el Tecno Show. Empresarios boyacenses tendrán el espacio para conectarse con la tecnología del 23 al 25 de noviembre. No tienen otro objetivo sino el de poder mostrarle a Colombia y al mundo qué estamos haciendo en Boyacá en el tema tecnológico. Será el espacio donde las empresas boyacenses que necesitan desarrollos tecnológicos van a encontrar oferta también de empresas boyacenses y empresas nacionales. Y lo que queremos es que el sector empresarial se fortalezca en nuevas tecnologías y que todas aquellas personas que nos visitan puedan también estar al tanto de lo último. Es sin duda un gran apoyo para nuestros empresarios y es sin duda promocionar y creer en Boyacá. Rodolfo González Prieto nos cuenta que tan grande es Boyacá a través de su gente. Para Alejandro Cupasachoa la guitarra es su herramienta y su canto, un sendero para la libertad. ¿Listo? Él fue criado escuchando música colombiana, los pasillos, los bambucos, las guabinas. Él se inclinó por la guitarra solito. Empezó como a despertar esa ansiedad y ese gusto por la música y todo pues para mí no fue nada nuevo porque siempre lo vivíamos ahí. Le compramos una guitarra o él tomaba simplemente la guitarra con que yo he trabajado y lo encontraba siempre haciendo sus prácticas de guitarra. Hemos caminado juntos de la mano del arte, de la música. Era nuestro bajista principal del grupo y yo veía en él que tenía pues ese talento y esas facultades. Es tremendo guitarrista, tremendo músico, tiene en su cabeza cantidad de cosas. Una de las fortunas y bendiciones que he tenido en la vida ha sido poder ingresar a la universidad pública. Alejandro es una persona muy trabajadora y pienso que muy apasionada con los proyectos que emprende siempre. Él tiene ese carácter para decir las cosas, lo que no le gusta lo va diciendo. Una persona con la que se puede trabajar sin problemas, sin inconvenientes, muy coherente, muy correcto en sus cosas. Lo que es lo que van a escuchar ustedes y lo que van a ver ahorita, pues es un esfuerzo colectivo. Donde el sol cada mañana ilumina las montañas, donde se cultivan sueños. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Gracias por acompañarnos. Recuerden que toda la información de la gobernación de Boyacá la encuentran en www.boyacá.gov.co. Síganos en arroba go Boyacá en Twitter y gobernación de Boyacá página oficial en Facebook. Y estén siempre al tanto de lo que pasa en su departamento. No olviden nuestra cita cada semana. ¡Gracias!